En cuanto al tema del autolavado, por supuesto que está corriendo por parte de la Fiscalía General del Estado y nosotros tenemos que ayudar en todo ese tema al municipio, dado que fue acá donde se dio y estamos apoyando y aportando con todo. Algo que me interesa aclarar, en algunos medios se señala que alguna de las personas involucradas en esto fue policía estatal. Ninguno ha sido policía estatal, ninguno fue policía estatal. Hizo solicitud, más no pasó el examen de control y confianza. Esto es muy importante dejarlo con claridad, es lo que me ha informado el Secretario de Seguridad Pública y hacemos énfasis en ello. Y bueno, pues esperemos que pronto se desclarezca este asunto, que parece que tiene que ver con temas fuera de la ley. Pero lo estaremos revisando con mucha puntualidad.